Por su parte, el dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Carlos Mondragón, y el aspirante a regidor de la comuna, Arturo Loyola, coincidieron que Armando Méndez es un enviado del gobierno del Estado, dado que está infiltrado en el PRD por órdenes de Mario Marín Torres. Yo creo que deberemos de ser muy claros. Nosotros hemos estado denunciando a estos tipos que no son PRDistas. Es un grupo apoyado, auspiciado, mandado, protegido, además de las propias autoridades, concretamente de Mario Marín y de Javier López Zavala. Él es el que les paga, él es el que les ordena y es el que le dice que tienen que hacer. No nos hagamos tontos. Sabemos perfectamente bien que nosotros hemos presentado toda una serie de denuncias y de quejas ante las instancias y las autoridades correspondientes y no han hecho absolutamente nada en relación a esta campaña. Yo me pregunto, ¿de dónde salen cerca de 10 millones de pesos lo que le ha costado a este tipo de campaña? Yo no creo que la saquen de Alcohólicos Anónimos o de las cuotas que piden de recuperación. Ahí está. No. Sabemos perfectamente bien quién es. Sabemos quiénes son. Y lo grave es que se solape por todas las partes de las autoridades. Ha venido siendo una situación que les lastima. Desde un principio, cuando nosotros planteamos la posibilidad de ir a una coalición con otros partidos políticos, desde ese momento, a mí Marín, y te lo digo a ti en exclusiva, a mí Marín, desde hace seis años, cuando él iba a ser candidato, me dijo nada de alianzas, nada de alianzas. En aquel entonces no hubo alianzas, no se dieron simplemente nada más con algún otro partido como Convergencia. Pero ahora, cuando las cosas ya son diferentes, cuando estamos en una coalición donde participa el PAN, pues claro que ya ven el peligro de irse y ven volando sus privilegios, de los cuales han estado gozando durante mucho tiempo. No es raro que, bueno, lo hemos denunciado. Ahí están. ¿Qué dijeron los medios? Absolutamente nada de lo que nosotros dijimos el lunes sobre los 208 mil millones de pesos que ha ejercido este gobierno del Estado. Pues eso es lo que les duele, ya no poder ejercer, ya no tener el poder, ya no tener el control. Y ocupan a este tipo de tipos, ¿sí? Que nosotros los conocemos, que ni siquiera perredistas son. Oye, pregúntales, pregúntales nada más a dos o a tres de ellos, ¿sí? ¿A qué facultad van? ¿O a qué escuela van? Nosotros nos sentimos totalmente universitarios, sí, somos universitarios que defendimos esta universidad, como lo dice el actual rector, y la defendimos en momentos más difíciles de los de ahora. Ahora están, 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 están coaligados, ¿sí? Sabemos perfectamente, ¿quién paga la campaña del PT? Oye, pues el que no quiera, el que no viva en Puebla, pues no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, o como dice nuestro candidato Rafael Moreno, ahí es tiempo de que abramos los ojos. No, 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 nosotros, nosotros no vamos a actuar, porque nosotros hemos llevado a cabo una política de altura, ¿sí? Una, una política de propuestas, ¿sí? En donde nosotros las vamos, las vamos a llevar a cabo, ¿sí? Es una política de, más que nada, de, de, de un compromiso con la propia ciudadanía, y nosotros no vamos a caer en este tipo de provocaciones. Juan Carlos Mondragón aseguró que se va a analizar el asunto de esta situación para determinar si se presenta alguna denuncia penal y en contra de quien resulte responsable, ya que se tendrán que analizar los videos de toda esta trifulca. No tengo la confirmación de este hecho, vamos a investigar, vamos a analizar todas las vías jurídicas, lo que sí nos queda claro es que el nerviosismo del PRI, los focos rojos están encendidos, y que por eso tienen que utilizar este tipo de estrategias para manchar el avance evidente que tiene Rafael Moreno Valle sobre Javier López Avaldo. No, no, no lo sé, yo estaba adentro, no vi, no vi los hechos, no los presencié, acabo de salir, pero lo que sí es un hecho es que estas provocaciones es lo que buscan, ahuyentar a la gente de las urnas el próximo 4 de julio, y nosotros le pedimos a la gente que sea muy analítica, que revise muy bien lo que está sucediendo, y que no nos dejen solos el próximo 4 de julio. No, no tengo los elementos, no sé, no tengo los elementos para decir, sé que mis compañeros en un rato más lo van a analizar, pero lo que sí sabemos es que Armando Méndez utiliza a la gente del anexo que tiene en el alto de rehabilitación de alcohólicos anónimos para hacer estas provocaciones, y eso sí es una mezquindad de parte de él, me parece que no debería estar utilizando a la gente como carne de cañón. Nervios, focos rojos, encendidos en el PRI, es evidente que él, así como los supuestos militantes que han estado renunciando al PAN, él es un infiltrado del gobierno estatal en el PRD, y por eso este tipo de acciones para desestabilizar la coalición. Sí, sin duda, sí, sin duda, los mismos PRDistas te pueden dar fe de que es un infiltrado de gobernación en las filas del PRD.